Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto estoy enviando a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que tienes lo mismo por mí Culpable ha sido el destino Quien te puso en mi camino Y el corazón el testigo Que este amor va a estar prohibido Porque el amor es el que manda Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puedo Y aunque esté bien que le encuentro También es gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que manda ¡Suscríbete al canal! 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 canción, el amor lo puede todo, el amor no tiene fronteras. Exactamente, yo creo que esto es un muy buen momento para demostrarlo, ¿no? Exactamente, pues estamos listos, de verdad que gracias América Sierra por estar con nosotros en Teletón USA. Mira, ahí hay un banquito muy bonito con el que nos vas a ayudar a hacer tu donativo como siempre, muchísimas gracias. Gracias. América Sierra, señores, gracias. Venga. Gracias, mi querísima América, ahí estamos, que me encanta la canción, me dan unas manos de bailar cada vez que se escucha. Gracias, América Sierra.